Hola, buenos días mis curlis. Otra vez con vosotras pues tomando el té, en el té con curli y mangue. Hoy estoy tomando té de jengibre con leche de almendras, ¿vale? Ya siempre digo que no tomo leche de vaca porque soy vegetariana, así que bueno, no tenía leche de soja y por suerte pues me tengo leche de almendra y la he mezclado con un poco de té de English-Brit-Faxi que es el tradicional de siempre que es el té negro y luego un poco de jengibre y nada, está muy bueno y aparte es que la leche almendra es muy nutritiva. El jengibre ya sabéis que tiene antioxidantes que es una raíz que suplica tanto la alimentación pues como la cosmética y luego también, bueno, ¿qué más? Ah sí, el té pues el de siempre. Ya otro día tomaremos otro tipo de té pero en el momento hoy estamos con este. Sigo con mis tazas de gallinitas porque estoy buscando una taza que esté bien bonita. Bueno, a ver si os doy una sorpresa y puedo hacer esto que estoy pensando buscando una taza. Bueno, la pregunta de hoy, la pregunta de hoy. Hoy no hay preguntas muy jugosas pero sí que tenemos una respuesta que alguien me ha preguntado de una de mis seguidoras que me preguntaba si como maquilladora qué es lo que yo aconsejaba que la gente llevara en su bolso. Y pensé, wow, esto es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque sí, muchas veces llevamos un montón de cosas en el bolso que luego a la hora de la verdad no nos hacen ningún tipo de función. Luego también me preguntaban qué tipo de bolso era el más cómodo pues para llevar a la oficina o a trabajar. Entonces he traído el mío. Mi bolso, yo he traído las cosas que yo normalmente llevo dentro de lo que es mi bolso de trabajo o cuando iba a clase o yo qué sé, si vas a hacer una entrevista, lo que tienes que llevar, ¿vale? Entonces vamos a empezar, voy a tomar un saco de té. Vamos a empezar. Yo os voy a enseñar primero el bolso que yo tengo. El bolso de diario para la oficina no tiene que ser un bolso muy grande a no ser que planes también llevar tu ordenador portátil de 13 pulgadas dentro, ¿vale? Entonces tiene que ser un tamaño un poco más grande. Pero si tienes otro bolso de estos portátiles para llevar tu ordenador, pues fenomenal. Pero este es el, les voy a enseñar el que yo tengo. Es un bolso pequeño, no sé si lo podéis ver, ¿lo veis? Este es mi bolso de oficina para trabajo, entrevistas, es muy sencillo. Por dentro pues tiene, tiene varios departamentos como habéis visto. Tiene otro tipo de departamento aquí y luego pues un bolsito en el interior que es para llevar el, para llevar el, perdóname que lo veis, pues para llevar el móvil, ¿no? El móvil o los bolis, una genita que yo siempre llevo. Los, las genas lo voy a hablar. Pues como veis es muy sencillo. Tiene la Corea para que puedas colgarlo. Me costó súper barato porque lo compré en Estradivarios que estaban Black Friday, ya sabéis que lo han exportado a Estados Unidos. Una cosa que me encanta, Black Friday y que puede ser las cosas mucho más baratas. O sea que el bolso me salió, yo creo que, no sé si me salió por al final por 10 euros o valía 19, algo así, me salió por 10, creo que sí. Una cosa por el estilo. El bolso está muy bien, Estradivarios, bueno, es, no sabes que pertenece a la firma Enditex. Bueno, tiene cosas bastante bonitas y asequibles, ¿ok? Una vez que ya haces el bolso, es un bolso negro, simple, es pequeñito, pero se ajusta el tamaño perfecto para no molestar, ¿vale? Y para también, porque yo soy pequeña, sabéis que mido 1,60 y entonces una mujer pequeña pues llevar un bolso enorme, pues la verdad es que se vería más el bolso que yo. Pero si a ti usan un poco más grande lo puedes llevar. Para mí es mucho más cómodo así, con dosas así y tal. Lo vuelvo a enseñar para que lo podáis ver. Y tiene cremallera para poder cerrar. Sabéis que es muy importante que tenga la cremallera para el monedero, ¿vale? Pues yo qué sé, nunca se sabe. Dejamos aquí el bolso. Un momento, por favor, que se me... Luego, pues dentro de mi bolso, pues llevo mi monedero. Es un monedero muy sencillo. Es un monedero, bueno, de piel. Era de mi madre. Mi madre lo tiró cuando estábamos en Malagua y dice, ya no lo quiero, lo voy a tirar. Y yo dije, no, para mí, que me encanta. Porque es un monedero de piel clásico en toda la vida. Y yo creo que tiene como unos 30 años, así o más, porque es de estas cosas que mi madre se compraba de joven. Pero ya ves cuán algo es bueno, ¿eh? Le han pasado ya, mira los años que tengo yo y los que tiene mi madre. Mira, el bolso sigue intacto, me encanta. No sé si lo de dentro, pero dentro se lleva lo típico. Típico, tarjeta, DNI, lo que tengas que llevar. Y nada, vamos a seguir. Tipo de monedero, que no hemos hablado de esto. Bueno, yo, a mí me gustan este tamaño, ¿vale? Porque considero que llevar monedero muy grande, es pesado y a veces no te cabe incluso ni siquiera en el bolso y te quita mucho espacio, ¿vale? Entonces, para mí es un tamaño perfecto. Tiene dos lados, en este caso el mío, tiene dos lados, ¿vale? Que puedes abrirlo. Que tiene que tener un departamento para poder meter las monedas, ¿vale? Aunque yo antes llevo un monedero pequeñito que ya os enseñaré, que lo llevo como recuerdo. Y bueno, neceser. Bueno, este es un neceser muy simple. Me lo compré en Alejo, que es una tienda que tiene una vaca. Yo creo que es que me encanta porque tiene una vaca y las vacas me gustan. Porque tiene una mirada súper, como la de los niños, como muy clara, muy inocente, ¿no? Entonces, la tienda pues se me alejó. Las cosas muy en precio. Esto me costó por unos dos euros. Sí, dos euros, tres euros. Así, muy barato. A ver, no es un neceser de señora, señora, porque en teoría se pone que cuando tienes una cierta edad tienes que hacer las cosas, pero a mí me gusta darle ese toque infantil, ese toque de alegría a mi vida. Entonces, a veces tengo cosas como estas, ¿no? Dentro de mi neceser, pues tengo... A ver, ya ahí va. El Nars, tinte mate, velvet, que ya hablamos de este tinte, que es como una baby cream parecido y que nada, que es muy liger. Lo llevo ahora mismo, ¿vale? Ya os enseñé la textura también. Ya hemos hablado de él. Si alguno no ha visto el vídeo y quiere que vuelva a hacerlo, pues más información sobre el producto de Nars, que me lo diga, ¿vale? Pues llevo esto, que para mí es fantástico porque puede retocarme en cualquier momento, con una brocha, con una esponja y no es un producto que no mancha, o sea, que no es difícil de poner, ¿vale? Esto. Yo no soy muy fan de las varas de labios. La vara de labios que me gusta es una Red Roots de Chanel. No, Red Noir de Chanel o Dat Noir, creo que es, no me acuerdo mi nombre. Porque la van cambiando de nombre, ¿vale? Que es un rojo oscuro vino. Entonces, como no lo he encontrado y aparte también ahora mismo hay que apretarse el cinturón, ya no me compro cosas más, porque madre mía, eso es para buenos tiempos, ¿no? Entonces, encontré este brillo, que es el que yo llevo, brillo para labios. Porque yo me gusta que sean grasos, porque mis labios secan mucho y que tengan un poco de color, ¿vale? Este es de Sephora, es un rojo vino, no sé, a nuestro tono de piel le queda fenomenal y, bueno, a las morenas le quedan estupendamente. Y, pues, nada, la forma es muy cuca. Es un diseño muy tip, muy japonés, ¿no? Como el Tony Mollis parecido, ¿vale? Que es una firma también que me encanta, que es una firma coreana, mejor dicho, no japonesa, me he equivocado. Mis imprescindibles, ¿vale? Es un Rimmel, me lo compré, creo que en Primar, en Primar, sí, una de estas nuevas casas de Flor, no es muy caro, está muy bien. Bueno, yo creo que no, bueno, ya no me acuerdo la firma, mejor dicho, si me acuerdo os lo digo. Pues un Rimmel negro, ¿vale? Hay gente que le gusta más el marón oscuro, pero yo voto más por el negro, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Un espejito, ¿veis? Que es un, perdón, está un poquito, porque está dentro del polvo, pero es un espejito simple que tiene dos lados, uno para cerca y otro más lejos. El diseño me encantó, también me lo compré en Alehop, y es un precio muy asequible, creo que me cuesta tres euros o dos, más o menos, pero me gustó mucho el diseño, ¿veis? Es un diseño geométrico muy bonito, me recuerda un poquito a los de la zona de Finlandia, por ahí, me gusta mucho, ¿vale? Un cacao de labios siempre llevo, este ya se me está gastando un cacao de labios, ¿por qué? Porque si los labios están un poco secos, te das esto y luego te puedes aplicar en el brillo o la barra de labios, ¿ok? Lápiz negro para los ojos, o también pues, yo a veces me echo un poquito para perfilar los míos, porque normalmente las cejas me las hago con hilo, hay un sitio en Madrid que se llama con hilo de pilo, algo así, y no sé si aún no existe, pero yo, porque estoy a hacer con las pinzas en la cera, me parece demasiado agresivo para mí, entonces me iba siempre a hacerlo con hilo de pilo, que me gusta mucho, es una técnica que llevan, utilizan las mujeres hindús, o las mujeres de la India desde hace miles de años, que es de pilar con hilo, ¿vale? Pues, ese es el lápiz, es un lápiz negro normal, este es de, creo que de Sephora también, que suelen estar las cosas a buen precio, pero tienes otras firmas, ¿ok? Si llevas un lápiz, tienes que llevar siempre un sacapuntas de dos lados, es uno de toda la vida, sencillo, no sé si lo podéis ver, ¿vale? A ver, un gel, es que es un gel de estos para limpiar las manos, un antiséptico para limpiar las manos, ¿vale? Que también es, se fuera que me lo compré, que es la marca Handy, y a mí me gusta mucho porque cuando vas por ahí o vas al baño y tal, y a veces no tienen para lavarse, pues tú te coges y te lavas bien las manos, y es un antiséptico que viene muy bien, más cosas, crema de manos, súper importante, crema de manos, súper importante, en este caso tengo una crema de manos de Mary Kay, esto me la ha dado mi cuñada, que es súper magia, se llama Libby, ella es representante de la firma Mary Kay, así que si vivís en Zaragoza y estás interesada en metros en el mundo de Mary Kay, Mary Kay, recordar que Curly Mange tiene una cuñada que es representante de Mary Kay, entonces me decís y yo se lo digo, mandarme un mensaje, ya sabéis, CurlyMange aromajimmy.com o CurlyMange.com, ¿vale? Me metéis en el blog, ahí tengo todas las redes de contactos, bueno, y suscribiros, aunque estéis antes de terminar mi video, así que os suscribáis, vale, Curly Mange, recordar que también es la sección que tengo, mis Mange Coaching, mujer, es para tener sesiones de coaching, de ayuda personal, ¿ok? Mary Kay, mi cuñada Liddy es representante de esta firma, es fantástica para las manos, o sea, me gustó muchísimo, es estupenda. Más cosas que tengo, ¿vale? Os he dicho que no soy muy fan de las varas de labios, ¿vale? Bueno, es que soy muy fan, es que me gusta un determinado color para mi piel, ¿no? Para mi tono de piel, que son los rojos vino, ¿vale? Que es la firma Chanel y la firma Dior, los hace muy bien. Ah, y ahora mismo Lancome también tuvo una que la anunciaba Lupita Nyong'o, la actriz, que además yo la adoro porque ella ha cambiado muchísimo el concepto de belleza a nivel internacional, está haciendo mucho por las mujeres negras y las niñas negras, ¿ok? Sobre todo las que tienen piel oscura. Sabéis que hizo la película Dos años de esclavitud, pero ha hecho muchas más películas y está a punto de preparar una que se basa en un libro que es América, que es de una escritora nigeriana que me encanta además creo que el libro lo publiqué en el blog. Así que si queréis información sobre este libro me decís. Vale, tengo mi brillo que este brillo me lo compré en Mercadona, creo, y es un brillo, no, pero este también es de Mary Kay que me regaló mi cuñada también cuando estuvo en una de las reuniones café. Es un brillo que es estupendo, mira, voy a poner un poquito, queda muy bonito. te deja un tono perlado, ¿vale? Huele estupendamente. Yo os he dicho que yo soy la representante de Mary Kay así que si estáis interesadas me escribís una nota y si estáis en Zaragoza yo se lo digo, ¿vale? Este sí que me lo compré allí en Mercadona yo creo. Es clarito también, me lo compré para el verano, pero solo me es claro porque si lo pongo solo queda demasiado claro para mi tono de labio, ¿vale? ¿Veis? Como veis son productos que me costó como unos 4 euros creo o menos. Son productos que son muy asequibles, no gastas mucho dinero y te hacen el papel, ¿sabes? Pues yo creo que nada más. Ah, sí. Este es un brillo de H&M que me compré cuando nada más llegar a Madrid como no tenía brillo de labios, tenía los labios secos me compré este brillito para animar un poquito. También es rosa Kiss, o sea, rosa Beso y es un color muy bonito. ¿Y qué más tengo? A ver, creo que pues nada más así, así. Tengo solo llevar, bueno, esto es una muestra de perfume que me dieron en el corte inglés, creo, o sí, porque es Chanel, Chanel en los buenos tiempos, ¿vale? y pues nada, siempre está bien llevar un poquito de perfume por si acaso, ¿no? Si no puedes llevar un bote más grande llevas este. Y yo creo que, ah, vale, me quedan dos cosas porque ya, ya sabes que los vídeos no gusta hacerlos ni largos y tengo estos dos productos también que son de Mary Kay. Da la casualidad porque mi cuñada me regala muchas cosas que es súper maja ella. Que yo soy un, yo no soy mucho de llamar a la gente y sea súper maja. Pues Satin Sleep, estos, mira, es un esfoliante y luego un tratamiento, ¿vale? Entonces, uno te lo esfolias, te pones en el labio, te arrastras todas las pieles muertas y todo y el otro es como, es como, como si fuera cacao de labios, ¿ok? Os voy a un poco de la textura, os voy a enseñar la textura para que la veáis. Mira, ¿veis? Es una textura blanca, ¿vale? Y la otra también es igual, solamente que una es para esfoliar y esta es para, esta es para esfoliar y la otra es para, para el labio, como, para que el labio esté bien como un cacao. Pues esto es lo de hoy, ¿no? Y bueno, y luego yo, pues, mis gafas que últimamente espero que voy a mirarlas, son mis gafas y mi, porque ya una ya y esta es pues mi, esta es mi funda de gafas que también va dentro del bolso, ¿vale? Y luego siempre llevo una agendita que aquí no la tengo, siempre llevo una agenda para apuntar las cosas, me gusta mucho hacer listas, las listas son muy importantes porque vas tachándose en el orden que vas realizando las cosas que tienes que hacer, las obligaciones y siempre llevo mi agenda, una pequeñita y luego llevo un boligrafo. Yo creo con eso, bueno, y es importante pues llevar un gorro también ahora que estamos en invierno por si acaso tienes que protegerte el pelo, ¿sabes? el frío y eso es todo. A ver, entonces espero que os haya respondido la pregunta ¿qué lleva Curly Manga en el bolso? ¿Qué es lo que suelo llevar? Pues eso. Antes de que se acabe el tiempo que son mis 16, a ver, suscribiros por favor, suscribiros porque es importante para que los demás te conozcan, compartir los vídeos, a mí no me importa que compartáis los vídeos ni compartáis los artículos del post porque es para todo el mundo, es para la comunidad Curly y la comunidad no Curly, ¿vale? O sea que para mí toda mujer que esté interesada va a mejorar está invitada a ser partícipe de mi proyecto, ya no es proyecto, ya es realidad, ya dejó hacer proyecto en el momento que yo lo puse en un papel. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tengo que deciros? Pues eso, el logotipo está aquí, té con Curly y mangue, ya sabéis que os invito a tomar el té, hacer preguntas para que yo os las pueda responder. Cualquier pregunta que haréis hacerme, hacérmela, ¿vale? Estoy aquí para responder vuestras preguntas, estoy ahí para que vayamos creciendo, estemos para que la comunidad afro española crezca, ¿ok? Y tengamos muchas más cosas en las tiendas también. Suscripción, visitar el blog, hacer, o sea, darle arriba al dedo, por favor, porque eso significará que hay, o sea, si le dais mucho al dedo, eso le dice a YouTube que os encantan mis vídeos, ¿vale? Y por lo tanto, también otra gente se va a suscribir. Y nuestra próxima cita del té, no sé, depende, voy a mirar a ver, es que tengo varias preguntas, voy a mirar qué preguntas más me habéis hecho y según esas voy a ir respondiéndolas, ¿vale? Pues este es mi nuevo look de hoy, bueno, me he quitado los tweets de esta noche y eso. Ah, os tengo que complicar, me hice una almohada de satén que os la voy a enseñar en el próximo vídeo, tomando el té con Curly Monday, ¿ok? Pues nada, antes de que se queden en tiempo, un besito, os quiero y recordad que esto es importante, es que nadie puede vivir vuestra vida por vosotras, toma acción, ¿vale? Y nada, un besito, chao, y os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!